de la república mexicana. Señores, señores, el Servicio Metrológico Nacional informa usted que recién se formó la depresión tropical catorce E allá en el Pacífico, ve usted justamente en este punto, tenemos a la nueva depresión tropical misma que se hace acompañar como usted lo puede apreciar de una gran cantidad de nubosidad y que parte de ella llega al sur, al centro y todo el occidente de la república mexicana. Su centro se localiza a unos trescientos sesenta y cinco kilómetros, ve usted, trescientos sesenta y cinco kilómetros al oeste, suroeste de Manzanillo, Colima. Viaja a lo que es el noroeste, casi paralelo a la costa, a razón de quince kilómetros por hora y tiene vientos máximos de cuarenta y cinco y rechas de sesenta y cinco kilómetros por hora. Cabe destacar que las precipitaciones que puede originar este gran sistema, ve usted, todo el flujo de humedad que llega al sur, a todo el oriente y todo el occidente, bueno, estamos esperando precipitaciones que pueden llegar a ser de intensas a torrenciales en Nayarit, en Jalisco, incluso en Colima y muy fuertes en el estado de Michoacán, en Guerrero, algo también parecido, Guanajuato, en el estado de México, incluso podemos también tener algunas precipitaciones importantes y aquí en la capital de la república mexicana, de fuertes a muy fuertes, desde luego que buena parte de esas precipitaciones pueden estar acompañadas de actividad eléctrica. Esta es la depresión tropical catorce E del Pacífico, en lo que va de la temporada, es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!